La lectura del libro de Enemías En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Estrada trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuando tenían uso de razón, leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua. Desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Estrada se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Estrada abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Estrada le dijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemias, el sacerdote y escriba Estrada y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes, no lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemias les dijo, id, comen buenos manjares, y bebéis buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado. Pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es lípida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditante de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de que son muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos vivido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no los necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que parece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia, Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todo don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Palabra de Dios. Que alabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a los hijos. Ilustre teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre en los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el libro, lo devolvió al ayudante. Se sentó. Todas sinagoga tenían los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio, desde hace algunos poquitos años, el Papa Francisco nos ha invitado a que este tercer domingo del tiempo de Adviento, lo dediquemos a la Palabra de Dios. Lo dediquemos a descubrir o a redescubrir la centralidad de la Palabra de Dios en nuestra vida. A veces, y creo que por tradición, en la Iglesia, nos hemos centrado, no voy a decir que demasiado, pero sí, nos hemos centrado mucho en el Santísimo Sacramento, en Jesús, en la Eucaristía. Es la presencia más real que tenemos de Jesús. Allí está Jesús, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es la presencia real de Cristo en nosotros, que ha querido quedarse. Sin embargo, esto ha hecho que dejemos a un lado algunas otras presencias de Cristo. Por ejemplo, Cristo se hace presente en el hermano, en el pobre. Cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, conmigo también lo hiciste. Y la presencia de Dios, la presencia del Señor que tenemos en su Palabra. La Palabra se hizo carne, decimos, y habitó entre nosotros. Por lo tanto, allí está, la Palabra es también Dios. La Palabra está presente en Dios. Y está presente en Dios para hablarnos, para, en ese diálogo, guiarnos por el buen camino. Hoy, hoy, en esta fiesta de la Palabra de Dios, tenemos que reconocer, por ejemplo, que a veces pensamos, incluso hasta inconscientemente, que lo más importante de la misa es venir y comulgar. La consagración y la comunión. Si llego tarde, si no escucho las lecturas, no importa. Eso es como un agregado para lo más importante, una introducción para caer en lo más importante. No es así, no es así. Hacemos una exposición al Santísimo, venimos a la Adoración Eucarística. Podemos rezar, dos, tres, cuatro, cinco rosarios, pero nos tomamos el tiempo para abrir la Palabra de Dios y leer y meditar en la presencia de Jesús, cuál es su voluntad para nosotros. A veces llenamos todo de tanta devoción y nos olvidamos de la esencia. A veces es igual que una tarta con una torta, que un pastel, que un cake de matrimonio. Tenemos muy bonito adornado y nos quedamos solo en la adorno. ¿Ustedes les ha pasado que van a un matrimonio, ven una torta de esta bellísima a un matrimonio y después cuando la pican y la prueban, no saben nada? Entonces, es esta, una cosa de insabor, ¿verdad? Ahí, claro, se quedaron en lo externo y lo de adentro no importa. Pues no, vamos nosotros a la esencia. ¿Lo externo es importante? Sí, pero lo más importante es la esencia, el sabor, el gusto. Si no, pues ¿de qué vale nuestra vida de fe? Hermanos, la Palabra de Dios es la presencia más real y cercana que pueden tener ustedes en sus casas. Las hermanas tienen la bendición, en cada casa de las hermanas hay una capilla y ahí está Jesús, sacramentado. Yo vivo en una casa parroquial, abro la puerta arriba, aquí hay un barcocito y ahí tengo a Jesús. Si lo quiero más cerca, abajo, y ahí está Cristo, sin salir a la calle, en mi casa. Duermo así, casi que parezco, parezco, como el santísimo. Ajá, pero ¿y ustedes? ¿Cuál es la presencia de Dios que viene más cercano? La Biblia, la Biblia que todos tienen en su hogar. Por lo tanto, primer dato, todos deberíamos tener la Biblia. Todos cristianos, todos católicos deben tener su Biblia. Su Biblia personal, su Biblia de oración. Ojo, yo sé que a veces las Biblias son caras, difíciles, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Entonces, invertimos dinero o gastamos dinero en otra cosa y lo invertimos en dinero donde quizás es más necesario. Por lo tanto, tener la palabra de Dios en nuestra casa, tener la Biblia. ¿Pero para qué? Porque algunos la tienen como recuerdos. Ah, es que esta Biblia era de mi abuelita, la tenía y tengo el recuerdo de mi abuelita cuando veo la Biblia. Pero hoy la tengo. Veo la cara de la abuela, pero no veo la cara de Dios. O algunos la tienen allí abiertas, en un rinconcito de la casa, o en una mesita, un altarcito, abiertas en el Salmo 91, para que me cuide la casa, para que me la proteja de todo mal y todo querido. Como si fuera un amuleto, una cosa de esta, a veces la tenemos en la biblioteca. ¿Tiene la Biblia? Sí, pero la tengo allí en la biblioteca, junto con otras cantidades de libros. ¿Debemos tener la Biblia? Sí. ¿Pero para qué? Para leerla, para meditarla, para todos los días encontrarnos con ese Dios que nos quiere hablar. Porque nuestra oración casi siempre es unidireccional. Yo le hablo a Dios, Señor, ayúdame, Señor, escúchame, júrame, mira mi familia, mira el mundo, ¿cómo estás? Pero ¿cuándo nos amamos el tiempo? Para que Dios nos responda. Para que Dios nos ame, para que Dios nos manifieste su voluntad. La forma más fácil es tomar la Biblia, leerla, para que sea Dios el que me ame. La oración es un diálogo de corazón a corazón, de tu corazón al corazón de Dios. Pero para que haya un diálogo, uno tiene que hablar, el otro escucha, pero el otro luego interviene, habla y lo escucha. Para eso necesitamos la palabra de Dios, para crecer, para fortalecer nuestra fe, para encontrar dirección, camino, guía en nuestra vida. Pero no solamente pensemos en nosotros, ese es un primer paso, y quizás muy importante, sí. Pero el segundo paso que nos invita a dar, cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, es salir al otro. Salir al encuentro del que lo necesita. Salir aquel que necesita también la palabra de Dios, tanto o más que yo. ¿Qué nos dice Jesús en este mandín? Dice que llegó a la sinagoga de Nazaret, le dieron el libro de Isaías, y lo desenrolla, comienza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús declara que aquella profecía que había dicho Isaías era para Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Y aquí viene la pregunta, ¿para qué? O más bien, ¿para quién? ¿O para quiénes? Para anunciar, para evangelizar a los pobres, para proclamar a los cautivos la libertad, para dar a los ciegos la vista, para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, para los otros. Y cuando tenemos un encuentro real con la Biblia, cuando tenemos un encuentro real con la Palabra, con Dios que nos habla, ese encuentro debe llevarnos al otro. Hablar, conversar, dedicar un poquito de tiempo, a lo mejor a la vecina que ya está viejita, y que a lo mejor no necesita dinero ni comida, a lo mejor necesita que te sienten un ratito a hablar con ella, tomarte un café. Es que ya te he hecho los cuentos, aunque se hacen los mismos, pero que le dediquen un poquito de tiempo. Dedicarle un poco de tiempo y abrir el corazón a nuestra propia familia. Que a veces tengo este hermano, aquella hermana que tengo años que no le hablo, pero cuando murieron mis padres me quitaron un pedacito de terreno, o un dinerito, qué sé yo. ¿Cuántos problemas hay de esos aquí? ¿Cuántas peleas hay de esos aquí? De verdad que me he quedado asombrado, la cantidad de hermanos que se molestan por un pedacito de tierra, porque me tocaban 10 metros más para allá y ahora los 10 metros más para acá. Señores, eso tampoco usted lo va a llevar el día que te muera. 10 metros más, 10 metros menos, ¿qué vale más? Los 10 metros de terreno, tu relación y tu amor con tu hermano, con tu hermano, con tu familia. Pensemos un poco en eso, porque a veces parece que la costumbre es esa, vamos a pelear, si mueren los viejos, vamos a pelear. Pues no, valoremos lo que realmente tiene valor en nuestra vida, lo que realmente es importante en nuestra vida. Hermanos, que la palabra de Dios, así como la Eucaristía, sea centro en nuestra vida. Que nos ayude el Señor a través de su palabra a ser cada día mejores cristianos y que podamos descubrir cuál es su verdadera voluntad sobre nosotros. Que así sea. Que así sea. Que así sea.